Y el presidente de la Asociación Nacional de Industriales de Herrera, Noel Ureña, agregó y aseguró que aplicar una reforma fiscal en el país no es un plan desatinado, sin embargo sostuvo que es más conveniente velar por la calidad del gasto público y no aumentar los impuestos. Asimismo informó que la asociación que dirige está trabajando de la mano con otras instituciones gubernamentales para organizar a los trabajadores informales con el propósito de contribuir al desarrollo de la región oeste de Santo Domingo. El plan que nosotros tenemos es que se desalojen todo eso la gente que está informal en la calle y que se les reubique en un sitio que no impida el libre tránsito, porque sabemos que son negocios que muchas veces lo que hacen es que nos dan servicio a nuestros colaboradores que están en la zona, que compran alimentos y compran cualquier tipo de servicio, que nosotros no estamos en desacuerdo con ellos, sino que hay que buscarle un sitio donde puedan desarrollar sus actividades económicas. Hace un momento lo entendí perfectamente. Puraña, quien habló en el programa Despierta con CDN, indicó que una de las soluciones para enfrentar la crisis económica producida por la pandemia es dar subsidios a las pequeñas y medianas empresas, señalando que esto aumentará el valor agregado en la economía.